Dámelo a mí, quiero ser yo, dime mi amor, te necesito. Dámelo a mí, quiero ser yo, y que por tu amor, siempre sea verdad, te necesito. Te necesito mi amor, abrázame, dame tu amor, dame tu amor. Te quiero aquí, siempre a mi lado, abrázame, abrázame, dame tu amor, dame tu amor. Y que tu amor, no esconderás, oh, te necesito, te necesito. Música Ven junto a mí, háblame a mí, no dejes que mi corazón llore. Ven junto a mí, háblame a mí, y que por tu amor, mi corazón no muera, oh, te necesito. Te necesito. Te necesito.